hey gente bienvenidos a un nuevo episodio hoy voy a revivir la meta de Ravana una meta que fue sumamente fuerte de corta distancia y de verdad que marcó como que un antes y un después porque este robot en su pasado podía mantener el control de las balizas con la habilidad activa entrabas en el face shift de Ravana y se mantenía esa baliza a tu favor eso fue una vaina loca literal una vaina sin sentido muy parecido o similar a lo que pasa con el cóndor hoy en día que no tiene sentido a pesar de eso fue mega nerfiado y se mantuvo siendo un robot muy competitivo porque el juego le puso un piloto que lo volvió letal que es este que le da una carga más de habilidad que son tres en total eso lo volvió el robot meta de esa época y hoy el juego ha sacado la versión ultimate de las stores yo pude conseguir tres ya la subí de nivel aprovechó un descuento de 40% y lo voy a utilizar en liga campeón hoy llegó la actualización 10.5 déjame en los comentarios qué es lo peor que ves en esa actualización le voy a colocar estos módulos ya despidiéndome de los módulos las stores son armas que según su descripción funcionan hasta 500 metros pero de cerca es que es letal voy a tratar de utilizar Ravana como lo utilizaba en el pasado si escondiéndome atacando por sorpresa tratando de buscar la kill espero que este drone me funcione bien porque aplica su presión a los enemigos y porque te digo que espero porque bueno hay mucha gente que te mata en un solo golpe estas son las habilidades que tengo en el piloto por si las quieres ver dale like a esta clase de contenido si te gusta déjame tu opinión si viviste o no la época de Ravana en el pasado con las stores se les queda mi gente vamos a ver qué sale en los gameplays ok gente estoy con Ravana reviviendo esa meta casi nada en la vídeo yo sé que mucha gente joven en el juego no hablo de juventud en el juego y joder vamos a ver qué sale por aquí yo sí viví esta época y me encanta Ravana en ese lado competitivo si en el pasado Ravana podía con la habilidad activa podía recuperar balizas si o quedarse ahí encima la baliza y todavía seguía la baliza a su favor eso fue en el pasado el nerfeo que le hicieron aparte de eso pues déjame encima todo esto ok él viene un curry con atos tengo que tanquear daño aquí si aquí tanqueo daño aquí tanqueo daño y me voy me voy para que no me baje de las stands y no sé qué es esto pero es otro curry por lo que veo que déjame pegarme lo suficiente como para hacerle más daño si tiene eléctrica por lo que tenía cuatro armas esas armas congeladoras pegan si te congelan te bajan mucho más la vida entonces termina siendo un loco vino una venganza lo que pasa con la gente últimamente qué pasa que la venganza es mala bro como voy a bajar las stands a éste nono o no 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 las están si hubo si hubo si hubo si hubo si hubo las stands déjame pegarme aquí y aquí lo mato uff loco uff ah casi casi que la pongo no a este que va ahí fastidiando nada más no me preocupo de este y me si me quedo y a vengar de este man, déjame decirte activo otra habilidad, déjame decir más también a este déjame ver varias cosas aquí, pure pain, no bro vete para el carajo ya me voy, me voy porque sacaba un sonic o lover, sacaba un mata titán y que si lo sacaron bro, dónde va a venir el mata titán, a qué trazo, bro déjame perseguirme bueno el mata titán se molestó y sacó su vaina, dijo no vale bro, qué pasa, yo tengo esto, lo voy a sacar esperemos que alguien le baje las stands o vamos a ver si nosotros podemos acercarnos lo suficiente porque está jugando con un compa ya, creo que va a caer mal déjame saltarme aquí con la habilidad, las stands pero tiene la habilidad que hace que vuelo otra vez no, no sé si la tiene, posiblemente sí, sí, déjame ver, él me lanzó una nave, debe ser, esta chida es una nave verdad, vamos, esta chida es una nave que me persigue supongo, no, what the fuck loco, qué es esa chida, es que inventan tantas cosas que a mí se me olvidan, bro, ok bueno, ese bicho lo partimos también, ahí viene otro con sonicas pero no creo que tenga chance, esto es uno pesado con sonicas y este es otro con sonicas no creo que, uff, aquí llevo alguien por la espalda uff, loco, me voy a echar para atrás, vamos, vamos, todavía hay chance de matarlo, perfecto vamos, vamos, revive, quédate vivo, bro, quédate vivo y revíveme vamos a decir, matamos a este, uff, no, no, este es un mata, no, esto es un mata titanes, ya lo vi, bro o sea, está molesto conmigo, está molesto conmigo, porque como diablos le maté su robot anterior ah, uff, mira el otro, ¿estás viendo a este? no mames bueno, pero Ravana en su prime otra vez, creo que vamos a perderse pero bueno, déjame ver si puedo, si alguien le baja el enlace esta en esta, esta cheat esto es un baglior, creo, si es un baglior, si, no, es un mata titán no mames, loco, pero hace que no te maté uno, ¿qué carajo está haciendo con otro? la verdad, el juego permite tener varios a ver, ¿qué es todo aquí? ¿qué es todo aquí? bueno, ahí me toca ocultarme bueno, este más está jugando bien, este de clan Apu porque es difícil, ustedes digan que no, pero es difícil, bros, sobrevivir al meta ahorita, bros mira, me tocoteó y adiós voy a sacar a esta bestia, a ver si puedo hacer algo por ahí, ¿no? voy a ver si puedo uy, aquí hay un titán, se me había olvidado, ¿no? no lo había visto realmente ojo, ojo, que salió volando es que se laggeó cuando le estaba haciendo daño, ¿sí? no mames, este es el, este es el, este es el, este es el titán este se me olvidó el nombre, más chetado que he visto en mi vida ¿ah? es que hay un titán igual que este, ¿eh? ¿sí o no? sí un igual, un igual, uff, salto, salto, salto uff, loco, se le laggeó el, el, el piloto a él, a mí no o sí, no sé estamos los dos casi que muertos aquí, ¿no? déjame decirle puedo a este uff, loco, una nave no me cae mal, ¿sí? una nave como esta no me cae mal, la voy a usar más adelante, ¿no? ahorita creo que está pendiente de él de este, este es el que está campeando no, bro, no, no te venga, eso es un charanga, no mames no, no, no de pa' acá ok no mames con el charanga vamos, mula, mula, échate pa' allá y mata al otro camper que me está apuntando desde aquí déjame saltar, déjame saltar pa' allá uff, ahí iba a saltar, pero me quedé pegado, bro ok ay, un titán se quedó pegado en mi lado, bro, estamos mal este es el que me queda matado desde hace rato ¿sí o no? mira que ya salté justo antecito, ¿no? justo antecito, no mames con el salto ese que hice de manco ok ok, me ayudé a alguien, pero ni vi qué carajos era esa chica este es un mata titán de estos imposibles de matarlos me tiene ya mamás, esos titanes bajos te mata titán, ¿no? este titán me está cazando, bro, me dice este man me está ahí esperando está apretando las nalgas está haciendo de todo uff, ahí me voló mira, me voló es que me está esperando, bro, o sea yo lo sé pero es que tengo que también ayudar a mi equipo, bro porque si no ¿qué se puede hacer, perdemos? uff, mira, 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 mira lo que uff uff, uff, loco, tengo que estar pendiente, no, bro, va a morir, va a morir va a morir inventaron esa vaina, yo ni me acuerdo, esto es un titán, ojalá que no vamos al poder del pay to winismo a la final lo saco aquí se va para allá bro, que vas a hacer con la baliza muerto ah? no mames bro, también estás pasado, si? ok espérate porque este man me paralizó, este si me dijo quédate aquí, ay no quedo yo solo bro, eso es lo que pudo, ahora queda el mata titán vivo supongo supongo que sí, creo que es este el mata titán precisamente, él va a volar y me va a quedar matado ahorita déjame no saltar tan lejos, que no quedamos aquí para evitar el salto y poder recuperar la baliza, me da igual, me da igual esta chip bueno, mucho daño, ya no hay nada que yo pueda hacer realmente, te voy a decir sincero voy a intentar alargarla, o sea, no puedo matar a estos hoyos solo pues esta acabó con todo mi equipo, imagínate entonces, no hay mucho que se pueda hacer aquí si tiene anti-sigilo, ya perdí este, si lo tiene, no sé que tiene y el, como se llama este, el Fenrir no aguanta el poder de las sonicas, bueno, creo que nada aguanta eso, no? bueno, ya perdimos vamos a ver, no, y este mata haciendo un daño demencial, bro, o sea bueno, con razón, o sea, con razón, todo mi equipo fue destruido, no? o sea, alguien te mata así con esa velocidad, no? y no tiene full sonicas, no? claro, tiene el John Seeker, entonces tú le haces daño y recibes su presión de cerca estuvo buena, la partida estuvo buena una se ganan, otra se pierden pero esta estuvo interesante, si? pero bueno, esto fue lo que se dio la actualización 10.5 llegó déjame en los comentarios que cambios se han parecido locos vamos a ver que sale actualización 10.5 y... no sé qué onda, bro, no sé qué onda vamos a ver, mi equipo se dividió, extraño, pero todavía hay esperanzas vamos a ver a este Scorpion si lo matamos ok, falta un golpe para matarlo y a este también falta un golpe para matarlo se fue se fue se fue para el carajo sacó algo nuevo o llegó alguien no sé si, creo que sacó algo nuevo, no? no mames, bro tiene mucha velocidad pero no, bro claro vamos a matar y carajo fue eso ah, es un Chan-Low vamos a matar Chan-Low, bro ok, ahí viene con un... creo que está pendiente vamos a matar este ok, metamos aquí este tiene las stands vamos a lanzarnos la nave y ahora lo matamos este este qué? a ver, a ver este me hizo el... el chicleame y no sé, bro a quién le habría hecho la habilidad porque veo que no recibe daño entonces alguien le habrá hecho la... la habilidad creo que fue al... al mismo bicho este, sí? a ver, o sea me metí con 3 a la... a la... a la... a la base enemiga, loco esto es un Hades voy a... a matarlo rápido uff, cómo tiene velocidad ese Hades, bro no mames llame al este que está matando al otro que me acompañó ok vamos, vamos, vamos vamos, vamos que sí podemos matarlo un solo golpe, bro ahí lo matamos y entre... eso pasó que... ok, aquí viene alguien no me dio, no me dio ya es muy tarde veo para verlo y... bueno todavía no hemos... no hemos perdido todas las... las balizas, no? ok, este se fue volando yo realmente hoy en día no... no usaría para nada esa vaina de Harpin a eso pero bueno a ver estas armas no las usaría jamás tampoco en un lynx no quizás en otra cosa sí pero en un lynx no, bro no hace un carajo eso hace cosquilla nada más uff, loco sacó un titán déjame ver qué puedo hacer por aquí me voy para acá, me voy para acá loco mira esta gavana como... como jodo, bro como jodo esperemos que este man caiga que ellos caigan, ¿no? yo no me voy a meter más no tengo más habilidades no tengo más habilidades yo fue por allá el otro man ah, este pelota pecó pecó por abrir la pelota, bro pues loco también estoy gastando muchísimas pilas de energía pero este me sacó un titán, ¿no? ok este man es el que me estaba acompañando hace rato no mames déjame pegarme este para ver qué tanto daño le pueda hacer porque de cerca debo pegarle esa, bro si tiene armas camper entonces no creo que me pueda hacer mucho daño como quien dice, ¿no? no le bajé mucho la vida quizás está maxeado y esas armas no hacen así mucho daño a menos que te pegue bien, 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 bien pero si no lo veo difícil uff, sacamos un mato titán vamos a esperar que caiga no puedo hacer nada ahorita no puedo hacer más nada aquí vamos a esperar que caiga si no tiene el lag lo puedo matar si no tiene la habilidad esa que lo hace volar otra vez ok qué desastre, bro esta es la meta del Ravana del pasado ok, salió con un bicho esto yo me escondo aquí yo me escondo aquí vamos a dejarlo que venga yo te hice sus habilidades vamos, vamos a hacer que esto pega durísimo, bro de cerca esto pega durísimo yo estoy casi que muerto, ¿sí? ah, ya perdí un arma, bro nooo hasta aquí me devuelvo a Habana por más que hasta aquí me llegó estuvo bien no mames con este Ravana estuvo muy muy bien, yo diría llame si puedo ayudar a este compa aquí justo, justo cayendo le metimos ese pepinazo, ¿no? y a este, déjame decirlo, puedo ayudar también ok estuvo bien son partidas de solamente Android por lo que, ¿no? vi yo ejemplo esto es un titán, ¿no? es un titán si no me equivoco es un titán el mismo titán campe a Serrat ah, loco la puse yo campeando mal saltando uff ese man es leado dos veces al mismo tipo es un titán no es un titán no es un titán ese es el el si, ese es el saltadeni uff, loco vámonos mira como se oculta pero bueno ahorita por el momento no es no es que sea importante, ¿no? las balizas son las más importantes voy a poner la nave ay, no, hay dos titanes de esto yo, ¿qué estoy haciendo, bro? y este tipo, ¿por qué no recibe daño, bro? demis, demis uff, loco ya estoy preocupado esta partida pasó de estar controlada a que me la van a partir jajaja es interesante, es interesante ok no importa, bro yo voy por la baliza tú saltarás ahí como pendejo, pero yo voy por la baliza, bro y si, yo voy por la baliza tú sigue saltando sigue saltando que vas a llegar a China saltando tanto, bro a ver ahí salto ay, ya va el titán el titán ay, loco vamos, que el titán es el que me interesa partirle la nalga tómalo ay, loco eso me dolió estuvo bien esa partida estuvo muy buena me metí con el rabano hice desastres hacía la rabana con el pasado y bueno hicimos 15 kills ¡Gracias!